Me parece que como decía Carlos, esta bandera que estamos construyendo juntos es lo que venimos diciendo desde hace tiempo que para nosotros la democracia es para todos y todas y si no, no es y cuando se veía en los carteles, eso que simbolizaba era esa bandera que queremos que nos cobije a todos y todas, que queremos que no quede nadie afuera esa bandera que ustedes construyeron recién, que construimos con nuestras manos recién implicaba eso, esa bandera que garantice democracia profunda, democracia y justicia social igualdad de oportunidades, esa democracia garante de derechos y ese es el símbolo de esta bandera, esos objetivos que evidentemente no van a construir ellos que no va a ser ni la estructura del PJ, ni la estructura de la UCR que nada tiene que ver con la historia de esos movimientos populares que si obviamente ayudaron a construir la bandera durante los últimos años pero que hoy no expresan absolutamente nada de esa historia que los vio nacer así que nosotros nos vamos a quedar con esta bandera nos vamos a quedar con lo mejor de esa historia ellos se van a quedar con esos aparatos vacíos, degradados y nosotros dialogando con esa historia, con la bandera bien alta vamos a construir esta nueva fuerza política así que muchísimas fuerzas, muchísimas gracias y nos vemos el 28 a la noche seguramente ¡Fuerza! ¡Fuerza!